A continuación, quiteños. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, presenta Quiteños. Programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, bienvenidos a este programa Quiteños, donde tratamos justamente temas importantes para nuestra ciudad y estamos próximos a iniciar las hermosísimas fiestas de nuestra capital, de la República del Ecuador. Vamos a festejar 484 años de fundación española de nuestra carita de Dios, de nuestro lindo Quito. Y qué manera más hermosa de festejarlo abordando nuestras tradiciones, conociendo qué es lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, qué es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros y después qué es lo que tienen que hacer nuestros hijos para festejar nuestra ciudad, aprovechando evidentemente la geografía de nuestro Quito, aprovechando nuestras costumbres. También generando que participe la ciudadanía, que participen los niños, que participemos todos en la construcción de, con esta pequeña iniciativa que tenemos, construir, convertirnos hasta ciertos puntos en mecánicos y en familia, elaborar un coche de madera. Eso es una tradición que viene ya más de 45 años en nuestra querida ciudad, aprovechando las cuestas hermosas que tiene nuestro lindo Quito y la velocidad y la garra que tenemos en nuestra sangre que ocurre por los quiteños. Esta mañana nos acompaña para hablar de este tema, nada más y nada menos que el creador de las carreras de coches de madera en nuestra ciudad de Quito. Nos acompaña Marco Aguilar, queremos darle la más cordial bienvenida. Marquito, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por acompañarnos. Este programa se denomina Quiteños. ¿Y qué más quiteño que usted? ¿Qué más quiteño que los coches de madera? Bienvenido, Marquito. Gracias Eduardo, es un gusto para mí que esta invitación que me has realizado para hablar de esto que es tan bonito, tan hermoso y más que nada para ayudar a las festividades de las fiestas de Quito. Para eso se creó este programa, esta tradición que ya van 45 años consecutivos de haber hecho coches de madera aquí en Quito. ¿De dónde nace la tradición, Marquito? Bueno, esta tradición nace de Jorge Aguilar Ventimilla, que por los años 40, 41 tenía 10 años, 11 años, y vivía en la plazoleta La Victoria. ¿Tu padre? Mi hermano. Era tu hermano, ok. Mi hermano. Y se inició ahí porque había un señor carpintero en toda la plazoleta La Victoria que hacía juguetes de madera. En esa época me contaba Jorge que no había mucho el plástico, no había juguetes de plástico, y todo era madera. Y había que uno mismo elaborar los juguetes. O mandar a hacer el... Ok. Habían quedado con el grupo de amigos de Jorge en pedir para Navidad un coche de madera. Y realizaban las competencias entre ellos, porque en esa época no es que había muchos carros, no había mucha gente, la policía se alzaba de los controles en las calles temprano, los taxis también desaparecían y quedaba la vía libre. Entonces me contaba que salían desde la puerta principal del cementerio de San Diego y cogían la calle Inbabura. Mira tú. Pasaban La Victoria, la plazoleta La Victoria, iban hasta la 24 de mayo, y ahí viraban y llegaban hasta la García Moreno, donde había antiguamente el obelisco. O sea, hacían hasta con curva. Hasta con curva. Increíble. Y entonces tenían esa... Porque los que ya más o menos conocemos la dinámica de los coches de madera, sabes que o vas recto o te chocaste. No te creas porque vamos... La habilidad. La habilidad y el piloto. Y entonces desde ahí se les quedó a Jorge los coches de madera. Ya grande, estábamos trabajando en una embotelladora de Quito y se le ocurrió el año 69, por agosto, por ahí, trabajábamos ahí mismo los dos y me dice Marco, ¿qué te parece organizar unas competencias de coches de madera? Le digo, Jorge, no... Hagamos, hagámosle. Si sale bien, seguimos. Si no vienen pilotos o algo así, no hemos perdido nada. Y nos metimos a hacer. Increíble. Y entonces tuvimos la suerte del apoyo del gerente de la empresa. Esto quedaba en la calle Colón, la empresa esta embotelladora, frente al hospital antiguo Bacortiz. No sé si tú hayas conocido el antiguo hospital Bacortiz. Ya, claro. Era una casa verde, metida en un terreno inmenso, donde hoy, todo eso era del doctor Bacortiz. Yo tenía una casa donde vivía él, que era bastante grande, color pintada de verde, eso es mi acuerdo clarito, y tenía ahí algunos niños que estaban enfermitos, y de ahí se inició el hospital Bacortiz. Lo que ves ahora es lo moderno. Claro. Y entonces nosotros, para organizar con Jorge, comenzamos a ver qué se podía hacer, qué halago. Entonces conseguimos que la gerencia done un viaje a Lima, más gastos pagados. Como incentivo para el ganador. Para el ganador. Para el ganador y la mamá. Ya. Porque la mamá y el papá ayudaban a la construcción del coche, además, pues, ¿no? Claro. Ahí no había muchos coches. Era... Claro. Eran raros. Si van algunos, hacemos las mangas, y seis para tres o cuatro, en buen oro. Salían desde el hotel Quito, desde la puerta del hotel Quito, cogían la 12 de octubre, daban la vuelta por Artigas, con la plaza Artigas. Y se cogía la Colón, hasta la 6 de diciembre. Increíble. Entonces teníamos el apoyo de la policía, las motos, las sirenas, y entonces fue un fiestón. Se comenzó a convertir esto en una fiesta. Y eso era lo que tratábamos nosotros, que por las fiestas de Quito se realice esta fiesta. Y cuál fue nuestra sorpresa grande, emocionante, ver que para la primera competencia se inscribieron como 18 carritos de madera que iban a participar. Entonces dijimos, está un buen número. Pero llegamos al hotel Quito y ya nos habían estado esperando unos seis o siete coches más. En total se hicieron 25. Tuvimos como ocho mangas. Increíble. Buenos tiempos. La gente fue. Y claro, esto comenzó a convertirse en una fiesta, comenzó a convertirse en una forma de festejo a la ciudad también, porque coincidía con las fiestas de Quito. El 5 de diciembre de 1970 se lanza la primera oficial porque nosotros desde el año 70 hasta el año 73 pasamos buscando dónde son las rutas para que corran. Buscando las cuestas. Las cuestas. Que estén bien pavimentadas y que no haya riesgo. Todo. Fuimos por todos los lados. Organizamos en estos tres años 70, 71 y 72 en varias partes de la ciudad. Y fue creciendo poco a poco. Fue bestiar porque nos invitaban los barrios. Nos invitaban desde ¿qué te digo? La bajada esa que va para la mitad de Parapomasqui. Desde la parte de arriba. Así es. La hicimos hasta Parapomasqui con coches. Hemos estado en El Dorado, en La Loja, en varias, Chahuarquingo. Estamos pensando volver para allá para hacer la final. Sabes que se suspendió la calle Mejía por esa cantidad de postecitos que han puesto. ahí se da un niño y no sale bien. Claro, es complicado. Suspendimos ya la calle Mejía. Claro. ¿No? Y entonces vimos que hubo éxito en los coches. Éxito en la gente que nos acompañó. Claro. Sin duda. Y el señor alcalde de esa época, el doctor Jaime del Castillo, nos visitó en el Hotel Quito, nos dio las partidas de las diferentes mangas y ya esto ya se fue haciendo grande, grande. Teníamos, no teníamos medios como para económicos como para publicitarnos, ¿no? Sin duda. Pero teníamos la suerte de conocer a personas muy importantes para nosotros como en últimas noticias señor Larrea en el diario El Tiempo a Carlos de la Torre en El Tiempo y así algunas personas que nos ayudaban en promover. Claro, has tenido que buscar gente que te ayude y eso creo que pasó en todas las administraciones. Es así la mayor parte. Porque cuando, esta es una mala costumbre, cuando llega un nuevo alcalde generalmente intenta reinventarse las cosas, ¿no? Y nos pasó cuando hace cinco años se asesinaban las fiestas de Quito y tuvimos la oportunidad de conocernos justamente porque no querían poner al inicio de esta administración parte de las fiestas de Quito a la carrera de coches de madera. Es así. Nosotros hemos pasado como te digo y conoces en la trayectoria ya nuestra somos completamente apolíticos. Sin duda alguna. Nosotros no conocemos bandera política nunca. Respetamos todos las maneras de pensar de tanto de autoridades municipales como autoridades de de todo lado que siempre están atrás de nosotros viendo que nos falta viendo que entonces no tenemos color de piel de decir somos blancos morenos no nosotros somos todos bienvenidos somos unos cholitos de esos longuitos que nos hemos propuesto meter a Quito y mantener estas tradiciones como de lugar así es con oficio sin oficio estaremos siempre dispuestos en las competencias y se necesita el apoyo institucional para que esto siga para que esto continúe y también apoyo de la empresa privada y los ciudadanos para que esto siga creciendo esto es necesario tiene que convertirse en una tradición esto se mantiene gracias a muchas personas que después de la muerte de Jorge nos ayudaron nos apoyaron moralmente nos apoyaron en gestiones señores concejales señoras concejadas que siempre nos abrieron las puertas sin mirarse que nosotros completamente apolíticos y es por eso que nosotros siempre tenemos un agradecimiento profundo a todas las personas que ven en los coches de madera ese apoyo a la niñez pobre porque aquí hay el particular que acabas de topar los que corren son los niños exactamente los que corren son los niños que después les ayudan también a hacer los coches a sus hijos a sus hijos y esto se convierte en un tema generacional es así y yo tengo la suerte hasta ahora han pasado he conocido a tres generaciones de corredores de corredores ahorita se están ya corriendo los nietos de los primeros corredores nuestros que maravilla entonces hemos ido avaluando y sabes Eduardo una de las cosas importantes que nos da esta esta profesión de hacer coches de madera porque yo lo he hecho así como una profesión ya sé que tales fechas tengo que estar en esto estar acomodando el cochecito ya puliéndole los rulimanes los rulimanes todo dejarle punto desde el mes de septiembre nosotros ya estamos visitando a cada corredor estamos viendo como están van a correr si siguen con el coche hay veces que nos hemos topado que por pobreza han tenido que vender el coche y una serie de cosas que nos nos dan a nosotros una experiencia pero yo te digo por mi la mejor sueldo que he tenido es la gratitud la alegría ver como me abrazan los corredores ya me conocen en la calle se acercan me abrazan y entonces eso es lo que a mi me ha llevado Marquito que se siente estar en una carrera de coches de madera en la competencia en la competencia uy dios mio sabes que yo nunca participé en una competencia pero nosotros cuando Guambras estuvimos en Loja mi papá era militar y nos dieron el pase a Loja y pasamos un año y medio en Loja y ahí es más común ver los coches de madera y grandes porque van a compras con el coche la mamá al lado hace las compras y pone ahí y el chico jala entonces ahí tuvimos la oportunidad aquí también tuvimos la oportunidad de tener coches de madera pero lo impresionante ya era porque era en tierra en piedra chuta muy riesgoso no había pavimentación en Loja en el año 52 ni luz a las 7 de la noche era un hilito rojo nomás hasta las 10 que ya se normalizaba la luz y nos subíamos a un un montículo una elevación que se llamaba el Pucará era un potrero que desembocaba e iba y llegabas hasta el cuartel Cabo Minacho de Loja ya casi en la ciudad era un kilómetro dos kilómetros de de bajada con coches grandecitos desde ahí ya nos acostumbramos pero en competencia yo sí me he bajado una una o dos veces algún día y la adrenalina esta que que se sienten los competidores lo primerito que haces es estar con la mano en el freno yo por mí me pasa me siento pero lo primerito es bastante emocionante tuvimos una oportunidad que me desafiaron los señores periodistas de canales de radio de que iban a las competencias entonces pusimos cuatro ahí no fui el primero pero tampoco fue el último era bastante entretenido era esa es la fiesta que debe uno tener uno va con ese ánimo de de hacerle fiesta yo creo que tú acabas de sintetizar sin duda alguna lo que es un festejo para la ciudad ponerle empeño ponerle emoción ponerle alegría sentir y darle la nina ponerle ganas ¿no es cierto? de una tradición que efectivamente tiene que perdurar en el tiempo y que tenemos que hacer todo lo necesario para que para que continúe salga adelante y siga creciendo que esto sea algo inherente a la ciudad es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando estamos organizando las mangas los pesajes estamos ahí cada cual de los niños está preocupado se les nota callados encogidos los nervios los nervios propios de la competencia una madre me decía que la víspera el corredor no duerme que se levanta con motivo del baño que va a comer algo pero está moviéndose Marquito ¿hasta qué velocidades llega un coche de madera? bueno hemos tenido un récord en la calle las casas de hace unos 10 años un chico creo que cuña no estoy seguro pero era no muy mayor debe haber tenido sus 12 años y batió el récord de 1200 metros en segundos creo que eran 48 segundos la bajada de las casas entonces es una velocidad altísima según me dijo el policía de la moto que el chico pasó de los 80 kilómetros por hora 80 ponte en qué te defiendes increíble increíble la adrenalina insuperable de estar en un coche de madera aproximadamente 80 kilómetros por hora increíble y después de que ya no ganan o no clasifican es de verle las caritas que vienen ¿no? tristes déjenme correr de nuevo señor Aguilar entonces por eso hicieron las dos para que si no clasifiquen el uno este jueves tienen la oportunidad de clasificar es una una emoción interminable las cosas humanas que pasas tú allí ves a los niños Marquito ¿y cómo estamos este año? ya tuvimos la primera la primera competencia ya hubo la primera partida ¿cómo estuvo esa primera? 40 corredores más de 14 mangas tuvimos que hacer el año pasado ¿accidentes? hubo una señora que casi se cruza y del susto se le bajó la presión y medio se desmayó pero no fue de corredor fue de la señora que se cruzó de la señora una señora mayor si se cruzan con los coches de madera se les va a bajar la presión se le bajó la presión y medio sobre la acera nada más pedimos ahí no les pasa nada hay que solo estar de espectadores nada más espectadores y el resto no hubo más accidentes no perfecto mira se nos vienen se nos vienen cuáles cuáles competencias adicionales viene la del día jueves la nocturna que esperamos nos tenga la bondad en el río de janeiro en el río de janeiro 7 y 30 de la noche es así perfecto vamos a tener la dios mediante estaremos dando la partida les ruego señor concejal señor vicealcalde ahí estaremos esté ahí con nosotros usted tiene faltas varias faltas que no ha asistido entonces será sancionado también será debidamente sancionado y la final estamos identificando ¿dónde? en las casas va a ser en las casas perfecto para que ojalá pasen los 80 kilómetros por hora dios no quiero es un terreno muchísimas gracias mi estimado marco aguilar él es uno de los fundadores creadores de esta tradicional competencia de coches de madera de nuestra hermosísima carita de dios capital de la república de los ecuatorianos que te vemos que festejarla a lo grande a lo alto como se merece nuestra ciudad nuestra querida nuestra querida lugar de convivencia son 484 años de fundación nuestro querido Quito y que mejor forma de festejar que estando empujando las tradiciones a que continuemos con lo que nuestros padres nuestros abuelos han venido haciendo por nuestro lindo Quito mis queridos amigos mis querido Marquito muchísimas gracias por estar aquí presente te quiero agradecer profundamente y alentarte a que continúes por supuesto con esta hermosísima tradición es así Eduardo vamos a continuar ya las he preparado a mis tres hijos ya están listos para competir manejando toda la logística todo lo que es la organización perfecto les conozco les conozco tienen para largo hay para largo la organización de estas y que sigue la tradición he sabido he sabido que hay unas varias imitaciones a nuestras competencias mejor para nosotros muy bien que continúe la tradición mientras se divulgue las competencias de coches de madera eso es lo que nosotros queríamos muchas gracias Marquito se nos agotó el tiempo pero no queremos irnos sin decirnos y gritar todos juntos que viva Quito un gran abrazo a todos ustedes mis queridos amigos gracias Marquito las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos quiteños programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo T-Taker T-Taker